Somos personas, diferentes, parecidas. Tratamos de superarnos, aprendemos, estudiamos, nos equivocamos. Tratamos de perfeccionarnos, darle forma a las cosas, entender las cosas, hacernos preguntas, encontrar respuestas. Y nos va pareciendo que algo vamos como destejiendo. Pero en realidad también nos encontramos con que sabemos que no. Que nada va a ser tan sencillo nunca y que algo siempre lo vamos a entender. Creamos lo que creamos. Que siempre vemos. En el libro las palabras, en el cielo, el universo. En el libro las palabras, en el cielo, el universo. En el cielo, el universo. En el libro las palabras. Y vamos adoleciendo pero algo desciframos. De alguna forma le damos a las cosas, simbolismos, conceptos. Nos gusta pensar que sí, que estamos por algo. Que el planeta no gira por girar. Que las cosas no existen por existir. Que el universo no es una ruleta. Nos gusta la ruleta creada por nosotros. Jugando con el azar. La vida es un poco azar. Casi todo. Pero vamos formándonos. Encontrando patrones, claves, herramientas, creando herramientas. Y en el fondo, es un poco mejor haberlo visto así. No entregarnos totalmente. Comunicarnos desde nuestra limitación. Aunque veamos. En el libro las palabras, en el cielo, el universo. En el libro las palabras, en el cielo, el universo. En el libro las palabras, en el cielo, el universo. En el cielo, el universo. En el libro las palabras. Gracias por ver el video.